Por segundo año estamos presentes en San Bernardo, el año pasado estuvo el Pato Galván también transmitiendo desde acá su programa Revolución Solar, que este año se trasladó hasta Mar del Plata, que está transmitiendo desde la emblemática Rambla de Mar del Plata ahí en Peralta Ramos. Y los sábados estamos acá en el parador de la radio municipal de San Bernardo con quien hay que hablar, con Andrés Lavaceli, José Maldonado y Daniel Ayán es un programa de noticias que sale los sábados en la radio pero ahora en verano, durante enero y febrero, vamos a hacer una versión más fresca, más veraniega es un desafío que con la ministra Jessica Rey, con Laura y el director también Marcelo Figueras estamos pensando y diseñando desde hace un par de meses interactuando con las autoridades locales y no solamente con ellos sino también las figuras que tiene la radio para empezar a organizar la logística, la producción el venir hasta acá y establecerse generar una agenda que no solamente hable de los beneficios que recién Laura comentaba que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires en toda la provincia respecto a la temporada turística, sino también sostener una agenda de actualidad Nuestro principal desafío cuando asumimos fue tratar de integrar bajo un concepto de orgullo bonaerense las distintas heterogeneidades que tiene la provincia y en esta temporada que va a ser espectacular según los registros que ya tenemos en estos primeros 15 días todos los kilómetros de playa que hay en la costa bonaerense refleja el destino, el principal destino que tienen los bonaerenses y el resto de los argentinos que deciden vacacionar acá para disfrutar e integrarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!